El momento del diagnóstico para un paciente oncológico es un momento que marca un antes y un después. En el servicio de radioterapia del Hospital de Clínicas Caracas, logramos el mejor después posible gracias a la sinergia entre el personal humano, calificado, atento con que contamos, así como los equipos de punta para administrar radioterapia externa, radiosirugía estereotáxica, radioterapia estereotáxica ablativa, braquiterapia o radioterapia interna y radioterapia intraoperatoria, a fin de lograr los tratamientos modernos que son requeridos.